La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hombres al estilo de Pablo, comunicando a los hombres la verdad 1914, Alberione funda una sociedad que evangelice con todos los medios a los hombres en la caridad Nuestra misión hoy está de fiesta al celebrar con convicción El Centenario del Carisma, Evangelio y Comunicación Evangelio y Comunicación Primero han sido los libros Periódicos para comunicar La radio, el cine y el teatro Sirvieron para evangelizar Hoy en día llevamos el mensaje al mundo y a la paz La Iglesia lo está necesitando Evangelio en la cultura digital Nuestra misión hoy está de fiesta al celebrar con convicción El Centenario del Carisma, Evangelio y Comunicación Evangelio y Comunicación Hoy damos gracias a la vida Por permitirnos evangelizar Con el carisma del apóstol Pablo Cien años de fidelidad Al Evangelio y a Jesucristo A María y a toda la sociedad Al Evangelio y a Jesucristo A María y a toda la sociedad Nuestra misión hoy está de fiesta al celebrar con convicción El Centenario del Carisma, Evangelio y Comunicación Evangelio y Comunicación Berione, nuestro fundador Hoy tus hijos te queremos manifestar Y avivando el don que recibimos Seguiremos comunicando la verdad Con los medios nuevos y modernos Que Dios pone a la humanidad Con los medios nuevos y modernos Que Dios pone a la humanidad Nuestra misión hoy está de fiesta Al celebrar con convicción El Centenario del Carisma, Evangelio y Comunicación Evangelio y Comunicación El Centenario del Carisma, 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 Evangelio y Comunicación